Lo que dicen es porque estaba socializando los acuerdos de paz. Por el trabajo que hacemos que es hablar con el campesino del tema de sustitución. Por ser la voz de otras personas que no pueden hablar. La situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia es, obviamente, como todos sabemos, muy preocupante. Siete líderes y lideresas o defensores asesinados en pocos días, en los primeros días del año, es de suma preocupación. Hemos visitado ya varios territorios y se han reforzado las acciones en la protección colectiva y en la protección individual. Me han amenazado porque defiende el derecho al trabajo de miles de colombianos que desde la informalidad en motocicleta nos rebuscamos el sustento diario para nuestras familias. He tenido dos atentados porque lo vamos a matar y que los próximos disparos me los daban en la cabeza. Por ser defensor a derechos humanos. Luego también me han amenazado porque he estado al frente del programa de sustitución de cultivos. Si pensamos que hay patrones estructurales y yo creo que el fiscal hasta hoy se lanzó en un análisis de ciertos patrones de sistematicidad que hay en los territorios. Entonces, a partir de ahí, digamos, el análisis de los grupos criminales que están detrás de los asesinatos es como nosotros podemos identificar cuáles son las causas. Aunque he solicitado que se me apoye con una escolta, al menos, pues no se ha logrado. Tal vez porque no tiene uno el mediador, el personaje político que le facilite, que le ayude con eso. Hay cerca de 15 millones de personas que potencialmente pueden ser líderes. Entonces, muchos de ellos, pues, no son objeto de una protección individual. Por eso se hace necesario centrar esa caracterización y poder de allí unificar la visión también con alcaldes y gobernadores para dar esa protección. Es defensor cualquier ciudadano o ciudadana que, independientemente de si pertenezca a una organización, defiende los derechos humanos. Es una definición muy amplia. Ahora, 15 millones no sé a qué se refiere, digamos. Digamos, es una cifra muy grande. Más de 4 millones de personas vinculadas a la acción comunal, 8 millones de personas víctimas reconocidas como tal, y una serie de organizaciones y de personas que, así no tengan formalización a través de una organización, hacen defensa de derechos humanos. Yo creo que eso no es ningún delito, ser líder social aquí en Colombia. Tratar de tener una mejor Colombia. Entonces, no sé por qué a los líderes nos matan si ser líder no es un delito. Y si tú atacas a los defensores, sean cuantos sean, este se ataca a la base de la democracia y del Estado democrático. Yo estoy con los líderes porque ellos son la voz de millones de personas que no son escuchadas en este país. Es una tragedia de carácter humanitario tenaz. Y el gobierno con sus oídos sordos. Vamos a acompañarlos y vamos a pedirle muy especialmente al gobierno nacional que defienda a los líderes sociales. Rechacemos contundentemente la violencia, la discriminación, la censura contra ellos. Su papel es clave para que el país sea un lugar donde todas las voces puedan abrirse. Son ellos los que con su trabajo comunitario están aterrizando en el campo colombiano la paz. No solo solidaridad, sino un mensaje de resistencia y de admiración. No están solos. Gracias. 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 Gracias.